La Iguana.tv Venezuela está siendo atacada, vilmente, desde el exterior. El día de hoy vimos unas declaraciones infames, infames, de un ser totalmente despreciable, Luis Almagro, el secretario general de la muy perniciosa y perversa OEA, Luis Almagro, padrino político de la Plataforma Unitaria y de la ultraderecha venezolana. Es el jefe político de la Plataforma Unitaria y de la derecha venezolana, Luis Almagro. Deben saberlo todos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, toda Venezuela debe saber, porque ha salido con unas declaraciones terribles de este ser despreciable, diciendo que Venezuela es un país guerrerista, diciendo que Venezuela no tiene derechos históricos sobre el exequivo, metiéndose con lo más sagrado de los venezolanos y venezolanas, que es su dignidad, es su decencia, es su honestidad. La verdad hecha tendencia.